esta esta muy fuerte pero esta muy pesada esta esta muy fuerte, también esta es bastante cool esta es bastante cool porque tiene muchos luces esta esta muy padre porque tiene muchas luces but tiene una sonrisa muy diabólica miren, listen up, escuchen I'm going to turn it off, la voy a turn it on la voy a prender y vean y como que estar toda la clase con esa risa atrás como que no verdad entonces bueno por eso es que no la colgué aparte de que esta muy pesada así que bueno vamos a comenzar ahora si con la clase con nuestra clase del día de hoy va a estar fácil, rápida, sencilla porque sobre todo es un tema que en cierta forma lo vimos el año pasado pero preguntando otras cosas ¿sale? entonces vamos a comenzar we have here our English class ok we have our English class third cycle and we are going to talk about party we have a party do you know what is a party? ¿saben lo que es una party? fiesta fiesta, excelente you are right a party es una fiesta ¿sale? entonces tenemos esto vamos a hablar de una fiesta pero de que vamos a hablar todas las clases pasadas hemos estado hablando de frases o si más bien de frases o de formas de hablar para podernos comunicar con alguien más para pedir cosas para indicar que tenemos algo para indicar que queremos algo ¿sale? entonces eso hemos estado trabajando en las clases ahora ¿qué vamos a hacer con esto de party? bueno pues aquí vean aquí tengo una bonita invitación a una fiesta ¿sí? que es el cumpleaños de Harper Harper's First Birthday ¿sale? es el cumpleaños de Harper so I have here yes me voy a poner aquí para que vean lo que les estoy mencionando voy a tapar el búho dice look who's turning one who's turning one dice mira quien cumple uno join us as as we celebrate join us as we celebrate muérete a nosotros para celebrar y abajito aquí al lado dice Harper's first birthday ok aquí ¿qué dirá? donde dice Harper's first birthday ¿a qué creen que se refiera? ¿no? ¿nadie? ¿no se les viene? bueno les voy a dar cumpleaños ok yes estamos hablando de cumpleaños porque la palabra cumpleaños de Harper Harper's very good ¿cuántos años cumplirá Harper? ¿qué número aparece aquí? aquí ¿qué número aparece? su primer año exactamente muy bien entonces esta invitación es para festejar el primer cumpleaños de Harper Harper's es el nombre Harper's first birthday el primer cumpleaños de Harper ahora ojo vean aquí abajo en la parte de aquí arriba dice Saturday March 19 2011 o sea es del 2011 esta invitación ok pero alguien me podría decir la fecha completa el día el mes y el número del día es Sábado 19 de marzo del 2011 excelente Sábado 19 de marzo del 2011 because it says Saturday March 19 2011 ok below of this y abajo de esto abajo del Saturday you can see numbers si alcanzan a ver se ven como unos numeritos this one ok these numbers are the the time that the party starts and the time when the party ends ok estos números son cuando la fiesta empieza y cuando la fiesta termina a que hora se empieza la fiesta a las dos y termina a las cuatro a las cuatro muy bien yeah very good it's a very it's a very short party es una fiesta muy cortita ok below of that abajo we have an an address what is what is an address what address is como la palabra address exactly very good that's excellent 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 answer la palabra address significa dirección and we have here a fictional address tenemos una dirección ficticia dice 123 birthday road birthday city 123 camino de cumpleaños ciudad cumpleaños y hasta abajo aparece un número telefónico yo creo por si nos llegamos a perder verdad por si no damos con la calle cumpleaños este aquí es donde podemos marcar por teléfono para que nos den mucha más información entonces todos estos datos todos estos datos que acabamos de ver son muy importantes que los lleve una invitación y cualquier tipo de invitación ok porque porque si yo no te menciono el evento al que vas a ir tú no sabes cómo va a ser vestido verdad a lo mejor no es un cumpleaños a lo mejor es una barbacoa o bueno no una barbacoa le decimos carnita asada no a lo mejor es una carnita asada y vas de traje y no modo que vayas de traje a una carnita asada verdad o a lo mejor es una fiesta de graduación y no modo que vayas de pantalón de mezclilla a una fiesta de graduación sale entonces es muy importante la información que nosotros damos en una invitación ahora hagamos de cuenta sale ustedes ya me dieron toda la información hagamos de cuenta que ustedes no tienen la invitación que el único que tiene la invitación soy yo ok y entonces ustedes quieren saber más acerca de la fiesta ustedes saben que va a haber una fiesta pero no saben todos los datos de la fiesta para eso vamos a utilizar estas exploration questions que si mal no recuerdan ya las vimos que es what where when ok estas si mal no recuerdan ya las vimos cuando estuvimos preguntando las direcciones alguien que me pueda decir que significa what ok ok exactly que where donde que donde very good when when no this one when no ok don't worry ok when es para preguntar cuando ok cuando y tenemos otra pregunta que es why pero el why lo utilizamos para para preguntar una explicación no porque llegaste tarde entonces pues como que casi no va con la exploración que vamos a hacer acerca de la invitación que aquí tenemos como pueden ver aquí tenemos la misma invitación entonces me voy a hacer me voy a hacer un poco hacia abajo me voy a hacer chiquito ahí está y vean tenemos la invitación la invitación es la misma solamente que aquí tenemos unas preguntas ok ojo aquí puse yo lias no es lias es harpers ok porque la invitación dice harper ok entonces maestro no se puede lo que puso mande perdón no te escuché no le alcanza a ver ah no le alcanza a saber eh se ve cortado si entre la invitación y lo que puso ok ah 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 ok déjame ver si la puedo mover un poco que tal ahí todavía no ahí un poquito más un poquito más ahí ahí ok como recomendación pongan horizontal el celular sale para que se vea más la imagen ok y si pueden ahí hay un cuadrito como para hacerla un poquito más grande ahí póngale para que se les haga un poquito más grande ok entonces la primer pregunta acuérdense yo aquí me equivoqué no es lias es harper sería what day listen what day is harper's party what day qué estoy preguntando alguien que me pueda decir primero qué estoy preguntando qué día es la fiesta qué día es la fiesta exactly very good excellent answer qué día es ojo día no número día sábado ok sábado ¿cómo lo decimos en inglés? sábado Thursday 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 es jueves Saturday Saturday excellent Dante very good very good Dante ok vamos bien vamos bien entonces what day is lia's party Saturday right excellent now the next one is when is the party when ¿de los cuatro? oh no when ¿de quién es el cumpleaños? ¿maldé? ¿de quién es el cumpleaños? ¿dónde es la fiesta? yes no no when when ¿cuándo? ¿cuándo es la fiesta? that's right ahora sí denme fecha completa en inglés ¿cuándo? when empezamos por el día ¿cuándo es? Saturday Saturday luego el mes ¿qué es? ¿qué es? March March very good bien ahora sí el número del día 19 ok ¿qué sería en inglés? 19 19 very good very good van complementándose muy bien año en inglés 2011 ok 2011 en inglés lo podemos decir de dos formas ok lo puedo decir lo puedo decir así como lo dijo Laila 2011 así lo podemos decir o puedo dividir ajá puedo partir a la mitad del número puedo decir 2011 ok o sea lo puedo decir como lo dijo Laila 2011 o lo puedo decir 2011 ¿sale? cualquiera de las dos formas es correctísima los que van llegando de favor pongan su nombre en el chat muchas gracias a Guadalupe Lisbeth que ya lo puso ¿sale? vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos aquí Christopher muchas gracias Tadei muchas gracias por poner sus nombres ok ah ok esta casi no se ve y si lo muevo más para acá se va a dejar de ver casi todo ok oh ok ok ahí está ok dice what time does the party start ¿a qué hora se empieza la fiesta? ah ¿a qué hora se empieza la fiesta? excellent very good so anyone have the answer? ¿alguien tiene la respuesta? two ajá two two four four two ok una cosa es four que es el final y otra cosa es el two que es el principio vean el el chat del de la el chat voy a escribir algo por favor véanlo todos ok ahí está se los voy a enviar ahí está vean fíjense se dan cuenta ahí que dice two o clock Greta ya vieron dice two o clock sale two o clock significa dos en punto ok cuando yo digo two o clock it means that is este a las dos en punto puedo decir three o clock y va a ser a las tres en punto puedo decir four o clock y va a ser a las cuatro en punto sale entonces esa palabrita de al final el o clock significa en punto ok so we have one question one more question we have one more question just give me a moment please give me a minute ok ok just a moment thank you ok the last question is this one where ahora si where is the party being held where no porque eso es el término aquí estoy preguntando otra cosa where is the party being held 123 bird day right exactly 123 bird road bird city y por qué dimos esa respuesta que significa eso de where is the party being held donde es la fiesta exactly very good that's perfect where is the party being held means donde va a ser la fiesta so I have the address that is 123 bird road bird city tengo la dirección que es 123 123 bird road bird city ok ah miren hasta abajo dice to Rebecca at y viene el número telefónico o sea que si nos perdemos podemos llamarle a Rebecca a el número telefónico que aparece aquí sale entonces vieron o sea todas estas preguntas que aparecieron aquí todas estas preguntas tienen que ver con la invitación que tenemos acá toda esa información la sacamos de aquí y no de ningún otro lugar entonces eso nos sirve para poder investigar acerca de un asunto podemos hacer muchas y miles de preguntas por ejemplo puedo preguntar acerca de una fiesta puedo preguntar acerca de dónde compraron una cosa sale puedo preguntar acerca de de dónde está la escuela por ejemplo sale entonces siempre van a hacer para darme para que yo obtenga información de algo que yo sé que va a pasar entonces por eso tenemos estas preguntas que se encuentran aquí arriba de mí desde el what when y where si se dan cuenta utilizamos dos veces what y when y where solo una vez porque son preguntas cerradas sale what es más dinámico what puedo preguntar qué día es qué hora es qué tengo que llevar qué regalos va a haber qué comida va a haber el what para todo eso lo puedo utilizar y el when y el where pues están limitados when a a a una fecha porque es cuando y where a un lugar sale entonces de estos tres el más dinámico es what porque lo podemos utilizar para cualquier tipo de preguntas y when y where ahí sí ya estamos limitados a cuándo y dónde ok quedó muy entendido esto ya está Dante se le está cayendo el celular sí y pues por ejemplo vean aquí están las preguntas dice what day is the party y al ladito de donde está la pregunta está la respuesta ya vieron Saturday March 19 2011 como ustedes me la dieron tenemos la siguiente pregunta me muevo when is the party y ya le ponemos la fecha completa porque en la primera nos preguntaron solamente el día y después la fecha completa sale después el tiempo what time does the party start a qué hora comienza la la fiesta sale a qué hora comienza la fiesta y pues ahí te damos la respuesta que es a 2 o'clock o 2 pm ajá cualquiera de las dos respuestas es válida tenemos esta where is the party being held donde se va a dar la fiesta o donde es la fiesta sale donde va a ser la fiesta y pues bueno ahí lo tengo al ladito tengo la dirección once a tree birthday road birthday city sale ahí si se dan cuenta ahí tenemos absolutamente todo todas las contestaciones que necesitamos toda la información se encuentra dentro de la invitación pues que se la dieron a alguien sale entonces porque hago mucho énfasis en esto acuérdense que yo los ejercicios que les dejo toda la información está ya sea en el vocabulario o en el ejemplo que les pongo en la actividad vale entonces pues bueno antes de terminar antes de pasar a otra cosa vamos a hablar rápidamente ahorita acerca de lo que es el classroom y el blog sale muchos de ustedes ya me mandaron sus actividades por el classroom ok si ya me las mandaron por el classroom que yo sé que me tardé un poquito en checarlas si no se preocupen ya están en el classroom y yo desde ahí las voy a checar para ponerles que entregaron su tarea aquellos que las manden o bueno que vean las actividades en el blog y lo manden por correo electrónico por whatsapp también se les contesta de que ya fue recibida y de que ya fue registrada ojo si ya me la mandaron acá por classroom ya no me la mandan ni al whats ni al correo si ya me la mandaron por al whats ya no la mandan al correo ni al classroom y si la mandaron al correo no whats no classroom sale para que así pues ni ustedes ni yo hagamos doble o tres cosas ok entonces esa explicación es la que se les quería dar y pues las dos las dos cosas las dos plataformas las estoy actualizando al mismo tiempo tanto el classroom como el blog se actualizan el mismo día tienen las más actividades tienen la misma clase integrada para que ustedes la puedan ver sin ningún problema sale bien entonces bueno ahí está la dirección del blog mi correo electrónico mi número telefónico ya saben por si a cualquier cosa que no le salga el correo o por ejemplo a algunos de sus compañeros me dijeron maestro es que sabe que no me voy a poder conectar porque no tengo internet me está fallando me pueden mandar mensaje aquí que no sea muy seguido solamente de eso de que no se pueden conectar porque acuérdense que también se les cuenta lo que es la asistencia sale entonces aquí está mi número telefónico también para recibir trabajos aquí está el correo electrónico y pues la actividad su actividad va a tratar acerca acerca de esto van a tener van a ser tres tarjetitas ok van a ser tres tarjetitas puede ser una invitación o puede ser este alguna tarjeta de información ok hay que poner mucha atención en eso van a ser tres tarjetitas y de cada tarjetita van a haber cuatro o tres preguntas ok y ustedes las tienen que contestar como me las contestaron aquí en inglés sale así como me las contestaron ustedes de forma oral las tienen que contestar pero ya saben escritas y ese va a ser su ejercicio que a partir del día de mañana ya saben que los viernes está disponible y tienen hasta el siguiente miércoles o sea antes de que empiece la siguiente clase ok de hecho ya creo que de todos los que están aquí tengo todos los los trabajos entregados ninguno falta entonces de eso no no hay ningún problema de los que se encuentran ahorita en este momento entonces como cada semana August remembers to wash your hands lavanse las manos a lit for 60 seconds with soap and water lávense las manos por 60 segundos al menos con agua y con jabón si si tienen que ir afuera acuérdense always wear a face mask usen su cobrebocas and keep your safe distance between you and another person mantengan su sana distancia entre ustedes y otra persona ya nadie falta de poner su nombre en el chat no a ver vamos a ver no maestro tengo a daniela maya bárbara leilani ian leonardo camila yamilet edder antonio giovanni jose franco santiago iván cruz jocelyn jimena aguilar ian santiago martines dante hernández laila jimena roberto mauricio lópez guadalope lisbeth hernández christopher tadeo erika tadey berlinda y heraldin y valeria naomi ok pues yo creo que si son todos hay en sonio ahorita por favor ponga su nombre completo en el chat si ya lo puso pues no hay ningún problema si lo saco en algún momento y pues bueno ya están todos anotados verdad nadie falta ok nadie falta perfecto dejen copio todo esto porque como bien saben con esto pasamos lista guadalupe muchas gracias por poner tu nombre oveja ok entonces el día de hoy nuestra clase pues estuvo bastante fácil bastante sencilla digo hasta nos sobró tiempo verdad esto estuvo muy fácil entonces antes de terminar la clase y antes de que ya se desconecten y se vayan y echamos brincos ¿tienen alguna duda con respecto a la que hicimos hoy y la actividad? no no ¿seguros? ¿tienen duda a donde van a mandar sus evidencias? no ok 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 entonces no tenemos duda ni donde vamos a mandar las evidencias ni tampoco tenemos duda de que es lo que tenemos que hacer ni tampoco tenemos duda del tema del día de hoy que fue what, where, when entonces el día de hoy nos podemos retirar ¿sale? cuídense mucho que tengan un excelente fin de semana digo fin de semana a pesar de que es jueves pero pues ya no los veo hasta el siguiente jueves así que cuídense mucho ¿vale? bye